¡Viva, viva, viva! Por siempre tu venida, quien demuestra día a día el sentido de hermandad Y en un miento de mi novia, sin temer las temporales, echa el paso y vuelve a andar Guapísima mi balera, que va dejando la escena, blanca y roja al caminar Y ya no tú, ya no tú, ya no tú, la madre nos espera Para encontrar su mirada Belú, quiero volver a perderme en primavera Y a tus ochenta y cinco años me estaré en el campo Tanto nuevo mayo para volver a empezar Que entre has hecho tú la amada, el más riqueño te espera Con tu abrazo de este recetón de las niñas de millones de vivencias Que roban de las extrañas de mi pueblo pa' poderme despejar Van cayendo las hojas del calendario y no pasan los meses Y por que si fueras medio movimiento, no puedo decirte que te quiero Y mi hija te va a cantar En esa bendita locura de mañana, la voz fácil No me salen con los pausos, no me tardan Oliva de Mene por Miguel Menrique, dale paso a mi hermandad Mi timón, mi lumbilla, que en la noche del camino ilumina el corazón La que cuando llega fuente, vea una canta de oraciones, de cantar que soy fuego Guapísima y la bella, que casi en volante lleva, cuatro anhelas de Dios Ay, mi hermana, mi hermana, mi hermana Gracias por siempre a tu vera, para encontrar tu mirada de luz, quiero volver a perderme en primavera Y a tus ochenta y cinco años, siempre alegre, manduzando un nuevo malo para volver a empezar Siempre atento a tu llamada, el manriqueño te espera, con corazón de verde se torne más Niña con millones de vivencias, que rongan de las extrañas de mi pueblo, vamos de merecer Va cayendo las hojas de calentario, iba pasando los meses igual que si fueran años Voy uniendo los cuyos, papá, decirte que te quiero, y de mi patria a cantar En esta bendita locura de mañana, la boca, si no ves a la corazón, se me desata Soy mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana Desde desde chao, mi hermana, mi hermana, su hermano, me, de mi patria a cantar ¡Gracias! ¡Gracias!